Hola que tal, somos golpe a golpe, pequeño Juan y Mr. Deck, los más lunáticos Y este próximo viernes 30 de abril, vamos a estar en Martinica Bar, Granada No te lo puedes perder, golpe a golpe, más lunáticos Soy la guinante, la mía Borracho, borracho, borracho por tus gachos Esta es una mala mujer, que no vale la pena tener Borracho, borracho, borracho por tus gachos Al menos tengo un motivo, pa' no parar de beber el mundo Hola que tal, somos golpe a golpe, pequeño Juan y Mr. Deck, los más lunáticos Y este próximo viernes 30 de abril, vamos a estar en Martinica Bar, Granada No te lo puedes perder, golpe a golpe, más lunáticos 25 horas al día, 8 días a la semana Despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo, pa' expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento, porque cuando el amor Llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta El corazón se revienta y está de pie Hola que tal, somos golpe a golpe, pequeño Juan y Mr. Deck, los más lunáticos Y este próximo viernes 30 de abril, vamos a estar en Martinica Bar, Granada No te lo puedes perder, golpe a golpe, más lunáticos Déjame contarte hasta 10, para que te escondas, donde no pueda verte Yo salgo a buscarte, te encontraré, para besarte y vendirme a tus pies Hola que tal, somos golpe a golpe, pequeño Juan y Mr. Deck, los más lunáticos Y este próximo viernes 30 de abril, vamos a estar en Martinica Bar, Granada No te lo puedes perder, golpe a golpe, más lunáticos Golpe a golpe Estaba insensada, yo me la acerqué, la invité a tomar un té A plena vista me enamoré, ay no lo sé, me enamoré De la chinita de los ojos cafés, así fue, me enamoré Hola que tal, somos golpe a golpe, pequeño Juan y Mr. Deck, los más lunáticos Y este próximo viernes 30 de abril, vamos a estar en Martinica Bar, Granada No te lo puedes perder, golpe a golpe, más lunáticos Siento mariposas dentro de mí Y no quieren salir No se quieren quitar ahí, vamos tipo allí Hola que tal, somos golpe a golpe, pequeño Juan y Mr. Deck, los más lunáticos Y este próximo viernes 30 de abril, vamos a estar en Martinica Bar, Granada